Aurelo Casillas quiere saber por qué su amada Mercedes de la Cruz está últimamente muy distanciada y Rutila Casillas piensa que está ocultando algo El chatarrero regresa a Mercedes de la Cruz a su restaurante y cualquier cosa que necesite le avisará a su patrón Caridad Sevilla está cansada de recibir órdenes del general Ramiro Valdés alias Charco de Sangre Le pide a la felina que se encargue de él y Super Javi menciona Ese tipo tiene un gran poder y es imposible acabarlo Guillermo Colón y Bernardo Castillo siguen investigando los negocios del canciller Alan Shadeh en Rusia El gobernador del estado de Quintana Roo Jaime Ernesto Rosales le comenta al secretario de seguridad Rigoberto Alfaro la extraña desaparición del médico Yazbek y Dalila graba la conversación Diana Humada tiene una plática con su hermana Berenice Humada quiere regresar a apoyar la campaña de su esposo no está de acuerdo con la idea después del trato que le daban y no es justo regresar a apoyar a un pendejo como Jaime Rutila Casillas tiene ciertas sospechas sobre Mecha está protegiendo a alguien y por eso se comporta muy extraña Mercedes de la Cruz no quiere que su hijo tenga una vida llena de miseria, dolor, sangre y muerte Fernando Aguirre tiene un almuerzo con Laura, siguen charlando de sus negocios en los hospitales Don Julio Zambrano se comunica por videollamada con su sobrina La Soberana necesita saber donde se va a encontrar con Aurelio Casillas para mandarle seguridad y no le dice el lugar Berenice Humada está muy agradecida con la ayuda que ha recibido por parte de los Casillas lo importante es que todos somos familia Jaime Rosales conoce al asistente del secretario de seguridad Dalila Suk Aurelio Casillas logra ponerse en contacto con Corina Saldaña dice que tiene información sobre Tracy Lobo, es urgente reunirse en Estados Unidos Aurelio Casillas le pide a Corina Saldaña que le dé un cariñito de seguro le rompieron el corazón y ahora busca consuelo Fernando Aguirre y Laura ultiman detalles sobre sus negocios en los hospitales Eunice Lara llama a Aurelio Casillas, los necesita urgente en México después que terminen algunos pendientes en Colombia, con mucho gusto aterrizan en México Aurelio Casillas le advierte a su cuñado Super Javi regresar lo más pronto posible para terminar el asunto que tienen pendiente Super Javi planea como atacar al general Valdés y Leo dice que tiene información valiosa sobre él Lucas Manzano les informa a Bernardo Castillo y Guillermo Colón descubrió en fragante a Corina Saldaña espiando los expedientes de la agencia Guillermo Colón se preocupa por Corina Saldaña, le agradece todo lo que ha hecho por ella necesita saber dónde se encuentra y más adelante le contará Benjamín se da cuenta que los están siguiendo y la soberana menciona tuvo que haber sido Don Julio Zambrano Aurelio Casillas llega a Tijuana, se reúne con su hijo Ismael Casillas y esperan a que llegue la soberana A ver, como mujer yo sé que cuando nos enamoramos pues nos vamos a fondo y tú no lo estás haciendo y si estás enamorada siento que tus miedos van más allá de todo lo que dices ¿A quién estás protegiendo? La famosa soberana de Tijuana Ah, pa' servirle Julie El famoso señor de los cielos Y que la persona me gusta, se me hace conocido La falsa identidad de Tracy está cerca de su final Tracy luego te encontré El señor de los cielos Esta noche a las 9.08 centro Por Telemundo y disponible en la app y Peacock Muchas gracias por ver mi contenido Regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos en el próximo resumen